Buenos días, corazones. Bienvenido un día más a mi canal de cocina Recetas Anita. En el canal encontrarás ricas recetas y ricos postres. Me encantaría que entrara y vieras todas las recetas que tengo. Hoy haré un bizcocho de almendra y limón, sin leche, para las personas que tengan intolerancia a la lactosa o cuando no tengan leche en casa. Es muy fácil de hacer, es ideal para cualquier momento. Para el desayuno o merienda. Se bate 4 huevos medianos junto con 180 gramos de azúcar. Se bate todo muy bien, hasta que esté todo bien batido. Y veamos que haya blanquecido. Una vez ligado, se le incorpora 200 ml de aceite de girasol. Se liga solo un poco. Se tamiza 200 gramos de harina de trigo y 8 gramos de levadura química, conocido en otros países como polvo de hornear. Los ingredientes te los dejaré inscrito al final de la videoreceta y abajo en la cajita de información. Volvemos a batir muy bien, para que se integre. Si te está gustando y quieres recibir más recetas, te animo a que te suscribas al canal. Suscribirte es gratis. También me puedes seguir en Instagram y en Facebook. Una vez integrado, se añade 100 gramos de almendra en cubito y la ralladura de un limón grande. Volvemos a integrarlo todo. Si te gustan las almendras más molidas, se lo puedes añadir. Me gustaría que me comentara desde qué país o ciudad me estás viendo. Y por supuesto, si te está gustando este bizcocho. Cuando esté integrado, se pasa al molde elegido, forrado con papel de horno o enharinado con un poco de mantequilla y harina. El molde puede ser el que tú elijas. Yo he elegido este. Se lleva al horno a 180 grados, encendido arriba y abajo. El horno habrá estado precalentado anteriormente. Se deja entre 35 o 45 minutos. Ya depende de cada horno. En mi horno, a los 40 minutos, está listo. Para comprobarlo, es simplemente introducir un palillo en el bizcocho y tiene que salir limpio. Se deja enfriar. Una vez que esté completamente frío, se hace un glaseado para añadírselo por encima. Para el glaseado, se necesita 100 gramos de azúcar glas. Tres cucharaditas de jugo de limón. Y una cucharadita de agua. Primero le añado una de jugo de limón y una de agua, porque no me quiero pasar de líquido. Luego le iré añadiendo un poquito más de jugo de limón. Si quieres que el glaseado te quede más blanco, puedes sustituir el agua por leche. Pero como estoy haciendo este bizcocho sin leche, pues le añado a glaseado agua. Cuando esté completamente ligado y sin grumo, se le añado por encima el bizcocho. Por último, se decora con almendra por encima. Y se termina de añadir un poco más de glaseado. Tenemos que dejar que el glaseado se solidifique antes de cortar el bizcocho. Pasado el tiempo, está listo para cortar un trozo y degustarlo. Como has visto, se puede hacer un bizcocho sin leche. Queda también tierno y esponjoso. Si tienes algún familiar o amigo que sea intolerante a la lactosa, te animo a que lo compartas para que disfrutes comiendo este bizcocho. Si quieres recibir más recetas, postres o dulces, solo tienes que suscribirte al canal para poder recibirlos. Te espero en mi próxima videoreceta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!